Luego que la vicepresidenta Rosario Murillo, negara los videos y denuncias por casos de coronavirus, y que asegurara que estos son videos de otros países, la reconocida periodista, Tiffany Roberts, retó a la vicepresidenta, a visitar cada uno de los hospitales y que constatara con sus propios ojos la realidad. Yo reto a la vicepresidenta, que haga un recorrido por el Hospital Alemán, el Hospital Roberto Calderón, el Hospital España y Cermesa, y que me diga que estoy mintiendo, escribió en su cuenta oficial de Twitter. Este miércoles, la vicepresidenta se mostró explosiva, iracunda y alterada, lanzando amenazas contra los opositores, acusándolos de estar usando videos de otros países, para causar pánico y zozobra en la población. La esposa de Ortega, arremetió contra los medios independientes, periodistas y opositores en general, acusándolos de la desgracia de Nicaragua, a pesar que ha sido su gobierno el que ha promovido todo tipo de aglomeraciones, ignorando todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Hay quienes se especializan en crear lo que decíamos, pandemias de miedo, de odio, a partir de noticias falsas. Supimos, como sabemos todos los días, que a falta de ideas y propuestas, pretenden crear, seguir creando realidades falsas y usan videos de otros países, pretendiendo hacer que son videos de Nicaragua. Ya los conocemos, lo vivimos, lo padecimos, lo sufrimos, lo trascendimos en el 2018. No pudieron, ni podrán. Es un pecado abominable, jugar con la verdad, jugar con falsedades que hacen daño a la gente. Es un pecado. Eso no es ser una persona o personas de bien, eso es ser personas mala, perversa, maldosa. Eso no es inocente, eso es perverso. En una total desesperación por ocultar la negligencia del gobierno, el director de radio La Primerísima, William Grisbidl, reconoció que en Nicaragua no hay ocho fallecidos por COVID-19 a como lo asegura el Ministerio de Salud. Sin embargo, el simpatizante del Frente Sandinista, culpa a las personas fallecidas por no acudir de inmediato a los centros hospitalarios. Tu responsabilidad es cuidarte. Esa no te la puede hacer el gobierno, dijo el sandinista. Llevamos muertos, claro que sí, ocho muertos, confirmados, por el COVID-19, y quizás son más porque no los pudimos confirmar por distintas razones, sobre todo porque llegan muy tarde los pacientes a los hospitales, refirió. Tu responsabilidad es cuidarte, esa no te la puede hacer el gobierno. Mira, Bukele cerró el país y tiene alrededor de mil casos y van por 18 o 20 muertos, cerrando el país. Nosotros no los cerramos. Llevamos muertos, claro que sí, ocho muertos confirmados por el COVID-19. Y quizás son más porque no los pudimos confirmar por distintas razones, sobre todo porque llegan muy tarde los pacientes al hospital. Quizás más, dale pues, cuatro más, ok, dale pues. Sin cerrar el país. ¿Qué significa eso? Que la gente se está cuidando. Contrario a lo que vos decís, la gente se está cuidando. Lo está haciendo la gente. La gente se está lavando las manos. La gente está cuidando a sus enfermos crónicos. Eso significa que sí, que lo está haciendo la gente. Entonces no vengan con cuentos, no andemos inventando la abuelada. El subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Cossack, exigió una vez más, al régimen de Daniel Ortega, que tome medidas, para frenar la propagación del coronavirus en las cárceles, y además que ordene la liberación inmediata de los presos políticos. El COVID-19 se propaga en las prisiones de Nicaragua, incluso entre presos políticos, denunció el funcionario norteamericano en su cuenta de Twitter. Según datos actualizados hasta el 4 de mayo, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, reportó que al menos 14 de los 91 presos políticos que hay en las cárceles de Nicaragua, presentan síntomas sospechosos de COVID-19. Según el reporte de la organización opositora, los reos presentan síntomas como fiebre, dolor en el cuerpo, enojos y garganta, pérdida del gusto, apetito y diarrea en algunos casos, pero las autoridades penitenciarias no les estaban garantizando el derecho a la atención médica. Este miércoles, el gobierno sandinista liberó a más de 2.800 reos comunes. Sin embargo, dejó encerrados a quienes han ondeado la bandera nacional, exigiendo libertad y democracia para Nicaragua. Cuatro movimientos estudiantiles, miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que solicitaron un espacio propio dentro de la coalición nacional, informaron que retiraban su solicitud, debido a cuestionamientos y condicionamientos de la mesa multilateral. Los movimientos son, la Alianza Universitaria Nicaragüense, Movimiento Universitario 19 de Abril, Movimiento Estudiantil 19 de Abril, y Movimiento 1 19 de Abril. Ellos acusaron a algunos miembros de la coalición nacional, de practicar procedimientos excluyentes, pese al llamado que realizaron a una coalición plural e incluyente. Las condiciones que la mesa multilateral habría puesto a los jóvenes son que, si querían entrar a la coalición, tenían que salirse de la Alianza Cívica, y además ocupar una sola silla en representación de la juventud. Además fueron señalados de no tener experiencia política, según declaraciones de Junova Acosta del Movimiento 1 19 de Abril, al Medio de Comunicación Artículo 66. No miramos conveniente, estar en un lugar condicionado, que muchos creen que somos mandados por X o Y grupos, declaró Acosta. En un video, el líder estudiantil Max Jerez, refirió que la decisión de retirar la solicitud, fue por el trato que se le ha dado, a las diferentes organizaciones estudiantiles juveniles para ingresar a este proceso. La semana pasada, el diario La Prensa, publicó una nota periodística, donde se informaba, que el Partido Liberal Constitucionalista, era la manzana de la discordia en esta organización, debido a que querían imponer sus intereses por encima de todo. Como organizaciones juveniles estudiantiles, hemos comunicado hoy de nuestra intención de declinar nuestra solicitud a la Mesa Multilateral de la Coalición Nacional para ingresar a esta mesa. Nos hemos quedado sorprendidos, sobre todo, pues del trato que se ha dado a las diferentes organizaciones juveniles estudiantiles, sobre todo emergentes, surgida en el contexto de la insurrección de abril, para ingresar a este proceso. Como jóvenes, como estudiantes, nos estamos replanteando el rumbo que lleva la oposición en Nicaragua, sobre todo en el ámbito organizacional y estratégico, y nosotros vamos a estar, pues siempre, participando desde los diferentes espacios, como organizaciones comprometidas con la libertad del pueblo de Nicaragua, con la libertad de los presos políticos, con la celebración de procesos electorales limpios, transparentes y competitivos, que nos permitan salir definitivamente del régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Para nosotros, pues, resulta preocupante un poco el rumbo que lleva la configuración de estas organizaciones. Sin embargo, manifestamos nuestra disposición y nuestra voluntad de seguir trabajando junto a las diferentes organizaciones y junto al pueblo nicaragüense para conseguir nuestra libertad definitiva. 11 países latinoamericanos recibieron préstamos de asistencia financiera para tratar la emergencia del COVID-19. Sin embargo, Nicaragua no salió favorecida, debido a que el Fondo Monetario Internacional no incluyó al gobierno de Daniel Ortega. El régimen sandinista había solicitado al organismo la cantidad de 470 millones de dólares a mediados de marzo, pero este organismo rechazó la solicitud. Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional tampoco incluyó a Nicaragua en el alivio de la deuda a 25 países pobres, para ayudarles a liberar fondos para luchar contra el brote del virus. Analistas políticos afirmaron que a Nicaragua se le ha restringido el acceso a fondos, debido a que el régimen de Ortega ha minimizado el tema de la pandemia en el país, creando la campaña de que aquí no pasa nada. A esto se suma la desconfianza que existe en el régimen orteguista para manejar de forma transparente los fondos. Hasta aquí este breve informativo, gracias por sintonizar nuestro canal, suscríbase y comparta nuestro contenido para seguir derrotando la censura impuesta por el régimen orteguista. Los virus y las bacterias pueden estar en muchos lugares, hasta donde vos menos te lo esperas. Por eso, cuidémonos juntos. La solución está en tus manos. Al toser o estornudar, cubrir tu nariz y boca con tu antebrazo o con un pañuelo desechable y lava tus manos frecuentemente. Prevenir es la mejor forma de evitar.